¡Hola gente! ¿Cómo les va? Estamos acá con otro vídeo más de un granjero. Bueno, como dije en el anterior, tenemos que ir al otro lote de Yarkal a subir un poco el pH. Así que bueno, estamos haciendo eso. Estoy haciendo eso más que nada porque estoy jugando solo. Pero bueno, vamos para el lote y nada, espero que les guste el vídeo como todo. Espero les haya gustado el otro. Porque esto lo estoy grabando después que grabe el otro. Así que ya tengo vídeo y contenido para subir. Así que nada gente, como siempre digo, no subiendo el like, suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y todo. Acuérdense que a los 3.000 subs sorteamos el Farmy22. Así que bueno, ahí lo espero muchachos. Hay una meta, que si llego a los 750 seguidores en Twitch, se sortea el Farmy19 que lo dona mi amigo Coscuán. Él la agarraba y me dijo, bueno, si llega yo te dono un Farmy. Listo. Entonces bueno, a los 750 seguidores sorteamos un Farmy19 en el canal de Twitch. Y a los 1.000 sorteamos otro más. Llegamos a los 1.000, lleguélo en Twitch, ahí. Sorteo yo otro Farmyn. Así que bueno gente, espero que... Espero que no... Si quieres ganar un Farmyn, vaya y sígueme en Twitch. Y si quieres ganar un Farmyn, seguime, suscríbete al canal de YouTube. Después está la partida con miembro de Estancia Argentina. Así que el que se quiere unir tiene que pagar la membresía de 200 pesos que está ahí en el botón de unirse, al lado de suscribir. Y ya puede... Me habla por privado en Discord o por Instagram. Y yo ya después le doy rango, le paso los mods y ya juega. Acuérdense que en el mapa mío. En la versión beta. Que... Estoy esperando a que me llegue la otra. Que los chicos me están ayudando con los cultivos ahí. Así le podemos dar... Final al mapa y lo puedo liberar. Pero bueno. Acaba muchachos. Espero que esto les guste. Bueno. Estamos llegando acá al lote. Vamos a volver a rellenar la shomel y le vamos a dar caña. A terminar a este lote. Claro. Ahora lo que estaba mirando. Me estaba mirando yo. Que en la... En la diferente... En la diferente tierra. El pH sube... varía el pH. Lo que yo estaba mirando recién. Lo que yo estaba mirando recién era... Acá. Como ponemos el pH. Fíjense. Que en 6,50 en todo el lote. Y 6,75 en este. ¿Ves? En esta parte de abajo. ¿Qué pasa? En la marga arenosa. El pH va a ser 6,50. Y en la marga. Que es esta. Llega a 6,75. Por eso era. Y bueno. Así que acá. Esto acá. Va a llegar a un pH. 6,75 probablemente. Y bueno. La arcilla limosa. Vamos a ver ahora. Porque no lo sé. Bueno. Me está tomando la... El pale de abajo. Me quedó en el aire eso. Los zombies. Contraatacan. No. Eso no es lo que... No tenía en mente eso. Perdón. Quería acomodarlo. Para que no me quede. En el aire. Así que. Al final. Por querer una cosa. Y se cagaba. Bueno. Vamos a arrancar. Bueno. Ve. Ahí va subiendo el pH. Ese pH. Ese que digo yo. El de 6,75. Ahora vamos a ver. Cuando agarremos la otra. La otra especie de cultivo. Vamos a ver el de вд disfrutado. Y... Que pH subirá. Eh... Sería un golazo a que sea el... 7,7.0 ¿no? 7 pH. Así que bueno. Vamos a ver. Ahora nos vamos a dar cuenta. De si cambio o no. O puede cambiar por arriba. O puede cambiar por abajo. O sea. Puede dar menos. Puede dando un 6. O un 6,25. me quedé sin cal, no vamos a poder ver todavía porque me quedé sin cal es que gasta cal, se gasta mucha cal, así que es probable que tenga que hacer algún viaje más a buscar o llamar a alguien que me traiga un poco de cal también ¡Suscríbete al canal! Bueno, me voy a quedar por acá porque al final, pero bien, vieron como de distinta tierra cambia la pH, eso no lo sabía, así que bueno me voy a ir a buscar no lo duro no, no, ¿qué hizo? ah, mira campo 17 y acá el 21 ah, está todo un peto tiene cal, acá te dice la información coste total acá te dice lo que va costando pero bueno pero bueno este todavía no se terminó y bueno, nos vamos a... vamos a buscar el otro voy a buscar la... vamos a buscar la... vuelvo a buscar la... los pales 2 2 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos de caer los pales Lo está haciendo de noche, así que vamos a poner las cintas Ehm... Vamos a ir pillando palote mientras Vamos a entrar Espero que me alcance, antes de que venía un poco de vuelta Luego nos vamos a ir Vamos a ir para la estancia, a dormir Y bueno, de ahí llevamos palote Quedó ya el trator, así que nada Nos vamos a ir No nos vamos a ir No nos vamos a ir Hasta allá el pet De la mañana casi Estamos casi en bancarrota Vamos a mirar el precio de girasola Ahora cuando pueda Mirar Vamos a ir A ver nos falta un poco bueno ya estamos llegando a un lote acá, vamos a terminar de echar la cal, así dejamos un buen ph me he parado el medio del lote ahí vamos a parar ahí, le chico vamos a parar ahí, le chico vamos a cargar la cal me carga el de adelante, ¿por qué me carga el de adelante? vamos a atrerсон, let's make ios, he begués sí un poco de feokay así �� là me eu ¡Gracias! 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 Bueno, nos ayudamos a la ultima pasadita de la CAL y ya nos vamos a la estancia. a buscar la sembradora y habrá que arrancar a sembrar ya, hay que ir a buscar semillas vamos a sembrar lotes desde allá primero y después venimos para acá, allá vamos a sembrar vamos a sembrar un trigo, vamos a sembrar trigo o cebada no se así que bueno vamos a ver la siembra ya y preparamos todo a ver cómo nos va bueno vamos a buscar el Pawnee y vamos a arrancar la siembra voy a buscar la sembradora de para poder trabajar si tiene semillas, si no hay que ir acá así que lo vamos hacer Bueno vamos a echar lo que tengo ahí, como cualquier cosa me voy a buscar más, para sembrar de cálmelo como no me voy a alcanzar, como es. Vamos a buscar más abono y eso, vamos a intentar, no, 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 No per 지금�o relajate. Esa está pesada. Esa está mejor así. Bueno, arranquemos Vamos a hacer una cosita En primer momento a ver si el girazo sube, pero me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir No me parece que no se vaya a subir Oh Creo que esta no es siembra directa Bueno Habrá que cultivarlo Como siempre me olvido A ver No me parece que si no se vaya a subir No me permettemos que no se vaya a subir ¿Verdad? Ah, ya tendré que ver. Así que algo sin hincapiése. así que bueno, vamos a chusmear un poquito una cultura una ruedita me quité la rueda 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 Gracias.